Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Continúa la preparación del Club Deportivo BSA Fútbol Club de Mira lo que serán los torneos municipales con su categoría Sub-7. Los menores deportistas han realizado una destacada preparación para llegar de la mejor manera a los torneos oficiales. Queremos estar completamente preparados para este reto que tenemos en los municipales. Es la primera vez que el equipo tiene la oportunidad de participar y queremos prepararnos para que las cosas se ven de la mejor manera. Ha sido un arduo trabajo ya que estos chicos necesitan un proceso de adaptación y de entrar en el ámbito deportivo. Pero gracias a Dios con la planeación y el esfuerzo que cada profe pone podemos desarrollar las cosas de la mejor manera. Deportistas integrales forman parte del Club BSA que realiza sus entrenamientos en la cancha de fútbol del Barro Primero de Mayo. Las características de la escuela es una escuela que trabaja ordenada, es una escuela que trabaja con sacrificio mediante planificación y enfocada en el desarrollo integral de los deportistas. Intentamos abarcar todos esos ámbitos. Arrancamos con una oración siempre en cada entreno. Cada fin de mes tenemos la oportunidad de congregarnos y de participar junto con los papás y los deportistas con planeaciones enfocadas en todo su desarrollo físico y mental. La invitación queda abierta para que los padres interesados inscriban a sus hijos en este club deportivo de la ciudad que reciba niños desde los 5 años hasta los 15. Le invitamos a todos los papitos que pueden escucharnos por este medio a que inscriban a sus hijos a la escuela. Es una escuela que intenta trabajar por el progreso de sus hijos y los entrenamientos son los días lunes de 5 a 6 y media y miércoles y viernes de 5 y media a 7 de la noche.